En la profundidad de las montañas hemos encontrado ranchos como estos, abandonados por familias completas, obligados por la crisis sociopolítica y las difíciles condiciones económicas en que se encuentra el país. Según los datos de organismos internacionales especializados en temas migratorios, más de 140 mil nicaragüenses han abandonado en el año 2021 Nicaragua. El queso ahumado se lo están dando a 100 y a 90 el queso fresco. El queso fresco. ¿Y cómo se está moviendo en estas fechas el movimiento de compra del consumidor? ¿Han habido demandas? ¿Se ha bajado las demandas? ¿Cómo han estado? No, no se han bajado las demandas. ¿Siempre demandas? Sí. ¿Siempre ha aumentado el queso? Ha aumentado, el costo, el queso ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado el costo? Y ahí, mire, por el asunto de la moneda, mire, muy baja. Sí. Y lo otro es, este, ¿qué necesitan ustedes? Porque entiendo que también ustedes tienen que comprar algunos insumos para que pueda producir la leche. Eso la gente, el consumidor, lo desconoce. Lo desconoce. Sí. ¿Qué tienen que comprar ustedes y a qué costan? Por lo menos, en primer lugar, la vitamina para el ganado, mire, el desparasitante para el ganado, mire. La vitamina para que dé producción de leche, mire, para el ganado. Y todo eso está carísimo, ya no se alcanza, mire. ¿Cómo cuánto cuesta? ¿Cuánto compra eso, más o menos? Más o menos, un vaso de 250, de 250 CC, le cuesta ahorita 570 Córdoba. ¿Y eso le da para cuánto tiempo? Para una inyectada, nada más. Ah, carísimo. Sí. Igual, la vitamina, mire. Todo está igual. Todo está a un solo precio y todo está de viaje. Es que no se alcanza, mire. ¿Y cuánto gana por día, entonces? 100 cordones. 100 cordones por día. Por día. ¿De qué hora a qué hora? De las 6 de la mañana hasta las 3, 2 de la tarde, mire. Y después, tienen que llevarlo al pueblo para que lo puedan llevar. Para que lo puedan recibirme. Ya. Y ustedes no les han pedido a la paz. Según registro de la Dirección de Migración y Extranjería, ACNUR, también de Costa Rica, 39.000 nicaragüenses, hasta octubre del 2021, han solicitado refugio. El alto costo de la vida supera los 15.500 córdobas, es decir, unos 450 dólares aproximadamente, la canasta básica. Un jornalero, un trabajador del campo, se gana de 6 de la mañana a 3 de la tarde apenas 100 córdobas. Esta situación ha obligado a cientos de familias, campesinas, a abandonar sus ranchos como este, hemos encontrado a lo largo de nuestro recorrido. ¿Cuáles son estas dos bajones que se dan en el año? Del mes de marzo, la primer baja. ¿El del costo de la leche? Sí, del costo de la leche, en el mes de marzo. ¿Y después? Y después, de mayo a junio. ¿Por qué se producen estas bajas? Por el asunto que dicen que es porque la leche lleva agua, mire. Lleva agua en lo que es el mes de marzo. ¿Ves? Que ya la leche ya lleva agua, mire. Y en el mes de mayo a junio, es porque dicen que el pasto está tierno y que la leche no rinde porque es pura agua. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, las bajas. ¿Y esto a quién beneficia al final? A la empresa. ¿A la comenta? A la comenta. Ella es la de todita la ganancia. ¿Por qué de un lado? De un lado le logran a uno, de otro lado lo mismo. Entonces, no lo dejan ni para ningún lado que se puede enderezar. Explíquenos un poquito. De un lado, ¿por qué al ganadero, al pequeño finquero? ¿Por qué lo afectan? ¿De qué manera? Y ahí, por lo que, como él produce poco, ¿ves? Entonces, y en la baja de la leche lo afectan, ¿ves? En el costo del panorama. En el costo del panorama. Es correcto, mire. ¿Y por el otro lado? Y por el otro lado explotan al productor. Y por último... ¿Al pobre? Al pobre, mire. Entonces, por último, él no saca nada, mire. Él no saca nada. Todo su trabajo es mal invertido. Los apropiados son ellos, nada más. No. No. La información del mundo todo el tiempo en www.informativojbs.com La manera moderna de mantenerte informado en tu computadora, tu teléfono celular o tu tablet. Sé parte de nuestra gran familia. Suscríbete y mantente informado.